¡Hey muy buenas a todos! Yo soy Goner y sean bienvenidos a otro nuevo gameplay aquí jugando a la campaña del Injustice capítulo número 2 estamos en la segunda misión que bueno este ahora nos tocará con Greenlander no esperen sí Greenlander y vamos a jugar aquí sigue mi compañero Andrés lleva tres días aquí hola me he comido nomás si ves esto no este aquí está Realiz y me va a ayudar a la compañía del Injustice bueno como pueden ver nos hemos quedado en la aquí bueno estamos en el menú vamos a empezar a ver la historia donde nos quedamos vamos nos quedamos para que continúe la historia y bueno les dejaré el capítulo anterior en la descripción del vídeo así pues también y bueno empezamos ya ven no porque realmente es una historia muy muy entretenida Greenlander este cuando empiezan a hablar nos callamos o algo así así que desplazamiento temporal tierra alternativa puede ser cualquiera quizás saltamos a otra dimensión o eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado hay que determinar cuál y pronto si la bomba del guasón detonó tenemos que volver la atalaya hubiese detectado cualquier anomalía no quizá la atalaya ya no exista no puedo hacer contacto hay que arruinar en cuanto se cargue mi anillo iremos ahí los archivos de atlantis si es una línea temporal alterada quizá haya registro del evento detonante ayer asumiendo que haya un atlantis vale la pena investigarlo tú y yo revisemos este lugar anillo batería de poder más cercana el complejo de aeronaves de riqueza quien habla con su anillo tiene su CD mírenme en CD no hagas nada volveré enseguida es la CD de Green Lantern hola CD ¿Dónde está la batería? en la oficina de la batería siguiente pasillo aquí ah, de monito seguimos viendo, seguimos viendo es la cuarta puerta ¿cómo vamos con un traje verde muy fluorescente y nadie lo ve? agarran alegrillos claro que sí, lo puedo sentir Raven, Cyborg esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero Ted Strong que me redujen en su campo de concentración que sea una marioneta como tú el jefe está siendo generoso yo no lo sé la mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace cinco años yo no tuve nada que ver con eso no importa sigues estando del lado incorrecto de la ley dile esto a tu jefe ¿así funciona esto? ¿ya eres verde otra vez? algo no anda bien es Hal Jordan pero... ríndanse ya están acabados definitivamente no es nuestro ¿sientes su dolor? aún arrele después de terminar con Deathstroke ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? ya basta quien quiera que seas estás bajo arresto yo no lo creo ay ala ala ay no puse a jugar con este vato arrele arrele papi venga vamos a ver suyo f***ing face bitch ya no sé el segundo tanque el segundo tanque órale el tercer tanque el tercer órale por si no lo sé por ahí estamos aquí de nuevo hacer release y fui al baño jajajuuu la neta si ¿cómo vas? agarramos otra vez toma man en el mur eso es fácil la verdad ¿se ve? es que es morado el morado te quita el poder si 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 ¿cómo sientes a Raven chavo? ¿cómo la sientes? muy chafa muy chafa ahí estamos primera batalla eh por lo menos ya no me va a contestar con el centro épica le toca arrelees ¿ah me toca a mi? y quien es ese alto consejero el que los convirtio a ustedes en matones de cuarta ya veras quien es de cuarta habla ya ahora ok hablemos del tremendo problema que te metiste uy ese es Cyborg el maquinoso el maquinoso jaja a ver toma toma eso toma porque creo que nunca sabe este brother pero ah se ve que está muy chavroso eh nunca sabe nunca sabe soy feliz 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 ¿qué? ¿vieron como no le di? no hombre si está bien pasado eh la luz de Green Lantern ah espérate oh a ver ah caray toma tengo más de donde vinieron esas oh no es posible esquivó los tres ustedes vieron está hackeado el juego toma el que está jugando los release eh quiero aclarar ah pues obvio saca tu poder no 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 le hubieras dicho we uuuuuf apenas eso metralletas de la moda saca tu poder adios chavo ya fuiste mi chavo ¿que? 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 ¿como fue eso? tenias que acercarte a mi wey oh oh papi adios mira ni siquiera no hombre este vato no me hace nada mira adios no hombre no hombre pues es que parecía que estaba haciendo este aerobics no hombre parecía que era una clase de zumba este chavo no hombre parecía que era una clase de zumba este chavo ¿que eres? te tienen el lamparita ¿tienes el valor para rechazar su amnistia? ¿para quien trabajan? ¿quien es el unico que puede mantener a los metahumanos en linea? dios si jesus es la respuesta a todo dios lo puede todo amigos si pueden llamen a 0155 jeva y recibirán la palabra de dios un mensaje necesito cargar mi anillo necesito cargar mi anillo y luego tu y yo haremos un viajecito necesito cargar mi anillo que que superhéroes es tiene su cargador la vi en chiles y mira manaros manotas no ya no 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 a furirse murio no que se oye lo que dicen cuando no hay esa dimensión pulsa los botones eh ahora los que te aparezcan no quiero que te pase como la habia espajado eso parale todo entiendo ah que jeladisimo a todos los botones a los botones a los botones a los apriétalos todos wey apriétalos todos como si fueran una realidad de Gears no no chavo yo pensé que ya le habia dado vei vei oh chavo wey comete esto sinestro toma cañonazo baja en chofer uuuu vámonos ya 1 el gobierno de tierra 1 es similar al mio en Corugar exacto una alianza era lo logico si asi que por ahora tolero a los humanos si 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 incluso a Hal Jordan mi doble ya se unio a tu bar como los que desearon seguir con vida ouch no lo pude haber dicho como estaba desde el aire y ahorita ya esta bien chiles no hombre quien no lo saca de ninguno sacalo el mapa sacalo el mapa sacalo el mapa si? pero es para el otro lado a la papota del mapa deja como vas a sacar esto Tobas paca va paca va breakman yo lo vas a matar y yo lo vas a bajar la primera vida ya evita esa cosa de eh no ya no evita el camion a mi evita lo del camion a mi evita lo del camion a mi eso si 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 lo del camion a mi ahora sacalo el mapa sacalo 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 anda ya ya lo de ahí sacalo no me incompletes ay wey santo dios bato este te duele ya sacalo de ahí sacalo de ahí al otro lado sacalo, 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 sacalo sacalo, sacalo no, chavo no, 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 así no no me dura nada así ya, ah me resisto al arresto uff, retador el joven tranquilo alguien no le tocó en su caso alguien me llamó alecón no, esa serie épica ya me toca a mi condenado yo, release, like y... del orden me importa, igual que los guardianes ame-hame-ha contra uff ahora de patearme el trase uff O sea, se lo va a apagar solito, no es lindo ¡Ah! ¡Dóndele! ¡Joder! ¡Está chistada! ¡Dónde había! ¡Ave! ¡Ah, ya! ¡Espérate! ¡A Chile sí lo se va a ocupar! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Vamos, es que sigue el equipo, yo también puedo A ver, que se rinde Vamos a matar, vamos a matar No Como, como, como Especial, especial No, güey, es que te tienes que acercar a él, bato Bueno, pues ya la que sigue No, 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 quedamos que era este, personaje y personaje Eres el único de mi serie que ha muerto Pues porque me tocan los difíciles Ya, ya, ahora sí me vas a ver Así como le vimos al cyber Ah, nunca me dejes agarrar, ya se la sabe Ya se las aban, ya se las abanos Ya se las abanitas Trata de, ah, uy, uy, es que roba Volver del amor Vamos a levantarle Eso, sí me gusta Ahí estamos, ¿eh? ¿O que no? Vamos Se puede, si confían en mí, ustedes las confían ¡Ah! ¡Ay, shay! ahhh no voy a decir que no me lo llevo el rechazo ahhh que pealada ahhh no puede ser posible es que este vato ya se las abamos adios chavos asi se juega asi se juega es que hace rato estaba como que dolorido cansadon eso fue surrealista y algo perturbador si tanto amarillo me hace mal es que el amarillo no se ve chido hay que movernos como que no luce como que deslumbra el chile si me gusta el verde el verde si porque pues es verde no suscríbanse para mas verdes amigos mas color verde like si llegaste a esta parte del video jejejejeje es que llevan 13 minutos ya es admirable la gente que llega hasta acá eso es chido eso es chido la dimensión chida eso es del mundo que no es de emergencia es del mundo normal superman tiene razones muy arriesgado que mal que no llegue a atraparlos antes de que se fueran nos hallaremos tenemos que yo 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 vengan con yo voy al baño otra vez ando ando mi buen malo uy el aquaman ya acabo el capitulo chavo bueno gente fueron poco tiempo de hecho fueron este pues unos este trece minutitos los que duró este este capitulo el capitulo numero 2 asi que bueno ya saben suscribanse para mas aqui lo dejamos bueno denle like al video si si quieren continuar con esto pues vean el video anterior que era el mismo bueno era el primer capitulo numero 1 asi que bueno bueno ya saben like favoritos comenten suscríbanse y bueno despidete antes de que acabe esto asi que bueno bueno si gente nos vemos en el proximo video ya saben yo soy release comenten like favoritos y suscribanse al canal de este muchacho que y bueno gracias a los mil suscriptores ya llegue a mil sesenta yun no mil sesenta y cinco suscriptores pues bueno muchas gracias a todos ustedes por apoyarme y esto y pronto habrá un especial mil suscriptores y el año de youtube que se cumple el catorce abril asi como leyeron catorce abril lo esta regalando habrá muchas sorpresas entonces este pues habrá mucho eh la neta pues asi que les recomiendo que se suscriban asi que bueno ya saben like favoritos suscríbanse espere por cierto eh espera 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 no 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 mira a ver lo que pasa es que suscríbanse al canal de este muchacho si 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 ya no creo que me va a sirvo ya y bueno adios 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 adios